bienvenida a qué es lo que como en un día ven que te voy a enseñar pero ven 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 que estoy preparando mi almuerzo es un burrito bol tiene arroz frijoles pollo quesito crema guacamole y acá tenemos lechuga que le chuga y esto como va para el trabajo voy a llevarme la chulula porque le vamos a echar para que pique un poquito porque el chile que le regla el guacamole no picaba así que este va a ser mi almuerzo mira 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 vamos a picarnos esta manzanota mira qué manzanota y esta la vamos a picar y la vamos la vamos a poner chilito mira este chiquito yo lo traje de méxico y mira hoy dios esto va a saber ayer me hice una sabía deliciosa que vamos a partir esta manzanota porque me gusta obviamente comer fruta y es importante para mí tener comer dos porciones de fruta al igual que de vegetales todos los días tapamos también me voy a llevar un plátano para mi segundo snack desayuno acá tenemos un huevo claras de huevo yo uso muchas clases de huevo espinaca y le vamos a echar queso ok eso es lo que vamos a hacer ahorita para el desayuno y vamos a esprayar un poco de aceite de aguacate que ya está caliente le vamos a agregar un puño de espinacas y en el bo voy a agarrar y voy a agregar el huevo agregar las claras de huevo ahora vamos a agregar queso esto es este es bajo en grasa le voy a agregar un poco de sal porque yo no le agregó sal a la espinaca son aquí poquito nada más por mientras acá voy a preparar mi café y esa es la proteína que yo tomo es la premier one no premier protein y esta es de sabor vainilla le vamos a agregar la mitad son 162 gramos le voy a agregar vainilla de este que es no si es de vainilla este no es de caramelo pero es vainilla echar un chorrito nada más y le vamos a agregar un poquito de dulce de leche y está mi ensayuno con el café y le voy a agarrar un poco de chulula está mi ensayuno aprovecho les cuento que pasé a bueno vine a agarrar una orden a manos y me compré un café frío me tomó una mañana y se me antojó uno este este caramelo es un mediano y tiene mucho hielo todo está bien pero bueno se me agarre un café mediano es muy raro que yo me compré así en cafés es porque yo tomo mi café en la mañana pero hoy se me antojó y en sí dije tengo ya como un mes queriendo me agarrar uno y pues ya así que me agarre un café de caramelo o ya ya como que lo extrañaba pero si súper rico que aprovechamos todo lo que podemos para necesitarlo mi familia el día de hoy decidió cenar pues vamos aquí en el estado de washington las hamburguesas así que voy a comer una hamburguesa con papas que mi esposo trajo así que aquí también trajo shakes y esta va a ser mi cena el día de mañana están las papas que son naturales vamos a compartir creo que trajo unas dos papas pequeñas y lo vamos a compartir entre los cuatro así que esta va a ser mi cena y